¡Suscríbete al canal! Ella es la doctora psicoterapeuta Elisa Martínez Granados de aquí de la ciudad de Querétaro y bueno, ella nos va a hablar precisamente de cómo recuperar esa ilusión, esa ilusión en general. Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. En el sol que salió a las seis de la mañana que andamos corriendo. Ya ni siquiera te das cuenta, ya empiezas a vivir en esta inercia, sin reflexionar, sin disfrutar. Se va perdiendo la capacidad de disfrute, se va perdiendo la satisfacción. La satisfacción por hacer las cosas ordinarias, la cotidianidad. O sea, son cosas que tenemos que hacer diario, el trabajo, la escuela y demás. Sin embargo, se va perdiendo ese gozo, ese disfrute. Es ahí donde, sin querer, o sea, no es un acto consciente, es un acto inconsciente que el ser humano va cayendo, ¿sí? Por la rapidez, ¿sí? Por la inercia del tiempo. Sin embargo, cuando podemos, este, darnos un tiempo para empezar a reflexionar sobre todo lo que tenemos, todo nuestro, todo lo que nos rodea, esas situaciones de el sol, la luna, todo, todo. Sí, o sea, que puedes encontrar a la luna en la noche y, ¡ay, de verdad que bonita está la luna! ¿Cuánto hace todo la vida? Y todo el tiempo está ahí. Se te olvida. Bueno, casi todo el tiempo está ahí. Sí, ya no lo tomas parte de ti, ¿sí? Porque estamos tan acostumbrados a tener tanto y a vivir. A veces a tu propia pareja. Por supuesto. A los hijos. Todo va inmerso. Nos vamos, este, perdiendo de esa situación. Y es una situación, es algo que solo nosotros mismos podemos recuperar, ¿sí? Hacer una autorreflexión y regresar, este, a nuestra esencia, al cuidado, a nuestro cuerpo, que, que me gusta comer, disfrutar nuestros alimentos. Eso es bien importante. Claro que sí. Tienes toda la razón, porque por correr, por, no he desayunado, déjenme les digo, no he comido y estoy trabajando. A ver, espérame, ¿dónde está mi papacho? Hay personas que no se acuerdan qué comieron, ¿me entiendes? Exacto, ¿qué me gustaba comer? Sí, claro. ¿Cuál es mi fruta favorita o etcétera, no? Bueno, hay que, hay que regresar a eso, al cuidado de nuestro cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos, es decir, eliminar los pensamientos negativos, o sea, tenemos que hacer nuestra reprogramación, tenemos que reprogramarnos, tenemos que, que reconocer qué me gusta, qué siento, qué me emociona, qué disfruto, qué, qué me molesta. O sea, tenemos que identificar muy bien, tenemos que, que hacer una reflexión de nuestro autoconocimiento. Entonces, y de ahí, este, ponernos metas pequeñas, ir, este, haciendo nuestros, nuestros altos y hacer proyectos, y hablar de proyectos, no estamos hablando de aquí a un año, o sea, tenemos proyectos de, de, para el día de mañana, para la próxima semana, para, para un año, o sea, pero ir, este, revisando y ir cumpliéndonos. Y ir cumpliéndonos, cumpliéndonos, cumpliéndonos. ¿Algún ejercicio para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo? ¿Algún ejercicio que tengamos que hacer? Por ejemplo, en casita, ¿no? Hay quienes dicen, ay, es que yo ahorita me siento así, ¿cómo le puedo hacer? Pero, pero estoy lejos o no puedo salir o, bueno, siempre va a haber pretextos. ¿Qué podemos hacer en casita? Bueno, una de las cosas que siempre, este, se tienen que recordar todos los momentos hermosos que hemos vivido, ¿sí? Porque, o sea, de repente pasa alguna situación desfavorable y ya nos queremos quedar con eso, no. Recordar todos los momentos hermosos que hemos vivido y aprender a valorar este, bueno, si se puede, ojalá y puedan hacerlo, una lista de todas las cosas que tenemos, ¿sí? Tengo aire para respirar, tengo, tengo una casa donde, donde vivir, tengo, o sea, tengo trabajo, familia, esposo, padres, o sea, todo, absolutamente todo, porque como lo tenemos, ya no lo, ya no nos damos cuenta. Ni siquiera los, ni siquiera valoramos que lo tenemos. Hemos aprendido a vivir con ello y no le damos el valor suficiente, no le damos el valor, la importancia que de veras tiene. Entonces, ya cuando lo, como dice, cuando tienes, cuando pierdes las cosas, es cuando, cuando te das cuenta de, ay, qué falta me decía, ay, si estuviera. Entonces, que no suceda eso, si ya, si tenemos la oportunidad de tener nuestros seres queridos, de tener el trabajo que tanto queremos, de tener salud. La salud, ¿no? Ya lo demás viene por, 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 por sí solo, nada más es echarle ganas y mantener esa ilusión. Mantener un pensamiento positivo y saber que los responsables de nuestra felicidad somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, soy feliz. Claro. ¿Tú eres feliz? Claro que sí. Yo también soy feliz. Claro que sí. Yo creo que eso es bien importante transmitírselo a ustedes. Sí. Y nosotros estamos aquí en Contes y en la red. Es un placer que nos hayas acompañado en el programa, que no va a ser la última vez. Ya la irán familiarizando, amigos del otro lado del mundo, ya irán familiarizando a nuestros invitados, a nuestros invitados, habrá invitados fijos, habrá muchas secciones, hay muchas cosas muy interesantes aquí en Contes y en la red. Siga con nosotras. ¿Qué le parece si nos damos un pequeñito corte, un mensajito importante? Es importante los patrocinadores. Regresamos. Fíjense que para recordar a alguien, para pedir perdón, ¿por qué no? Para halagar a alguien, siempre el lenguaje universal van a ser las flores. No hay de otra. Con tus flores llegan y vieron, sobre todo nosotras las mujeres, ahí hasta nos derretimos de la emoción, ¿verdad? Hasta te olvidas de lo que te hicieron, hasta perdonas. Qué bueno. Pero el lenguaje universal son las flores. Y Linda de la Cruz lo sabe. Por eso, dígalo con flores aquí en la ciudad de Querétaro, México, para todo el mundo y toda la república en donde nos están viendo. Pues es la excelente opción. ¿Por qué? Porque usted nada más se comunica con ellos y ellos saben, de acuerdo al evento que usted va a tener, qué es exactamente lo que necesita.